tengan buenos días buenas tardes o buenas noches donde quiera que se encuentren aquí siempre nosotros con un nuevo vídeo para usted un día tranquilo miren vamos saliendo del parque benahuizalco miren vamos para un río que le dicen la vuelta el río sensuna pan también le dicen dicen que el río sensuna pan y al lugar le dicen la vuelta por eso se conoce como el río la vuelta vamos a ver cómo está ese río antes era peligroso allí hoy dicen que no por aquí por donde vamos creo que está el estadio un estadio que está aquí en aguizalco para que se ubique en los que conocen por donde andamos aquí esta calle según me dicen va a salir a la universidad de zonzonate también allá por el tomac jefferson por aquí me dicen también que había o si había había un beneficio de café más o menos así me han dicho los que conocen aquí pues se van a ubicar esta calle la última vez que venimos estaba en mal estado estaba polvosa recuerdo que venimos aquí hace dos años o tres años y esta calle estaba polvosa hoy miren ya la arreglaron que en la moto va con todo el cabrón ahí y nosotros tranquilos aquí no andamos de locos queremos llegar bien a bañarnos a ese río porque esta calor está tremenda gracias a usted un saludo donde quiera que nos ve y aquí vamos por aquí me dicen que estaba esa o beneficio de café o algo así algo así si me equivoco hay disculpenme que yo no me conozco aquí yo voy a enseñándole las calles la ruta para ir a ese río que dicen que está bonito hoy nosotros venimos hace unos años atrás y todavía estaba había miedito un poquito entonces la gente no venía a ver cómo está ahora tal vez no está lleno lo que nosotros queremos es irnos a bañar porque el agua de los ríos es buena y que dice producción que iba callada quiere hablar hoy ah no quiere hablar dice no le han depositado todavía dice no quiere hablar de droga dice ay entonces para mientras pues nosotros seguimos y aquí vamos ya vamos cerca por lo que se ve la vitamina toda la calle ve que un pedacito era el que estaba arreglado pero no ve veo que es toda bonito vamos progresando vamos progresando como país ah pues esa calle recta es la que dicen que va a salir allá a la universidad de Sonsonate a la uso y aquí cruzamos ya para lo que es el río bueno ya vamos llegando ya vamos llegando a ver que tal está por lo visto se ve que está lleno a ver cómo está la última vez que venimos como les digo estaba estaba solo pero pues ya vamos a ver vamos a ver vamos a ver que ya casi vamos llegando híjole si está lleno esto no se ve que haya parqueo híjole si es que aquí como que hay algún evento de los hermanos de alguna iglesia eso es lo que hay ve por el que está lleno pero qué bonito se ve el río ya nos vamos a bajar y vamos a ir a ver cómo está y si nos podemos acomodar por ahí bueno ya andamos aquí abajo y si la verdad que está bastante lleno esto y si no vayamos parqueo pues ya vamos a ver qué hacemos porque si está lleno pero qué bonito venir a un lugar de estos y sentirse seguro sentirse tranquilo y como siempre un saludo a usted donde quiera que está donde quiera que nos ve este vídeo es para usted ojalá y lo vea completo más si algún día usted vino a este río si usted es de Navuizalco y vino un día a este río o si es de donde quiera que sea y si no ha venido pues vengase que no está lejos de Navuizalco está cerquita y aquí hay un montón de de picas miren que jalan gente le cobran una cora dicen que cobran miren qué bonito río pero si está lleno vaya a bautizos están haciendo según me soplaron por ahí están haciendo bautizos si allá están en el culto de los hermanos entonces por lo visto vamos a tener que ir a otro lado pero ya les venimos a enseñar el río vamos a seguir dando vueltecitas por ahí pero si está bonito que ganas de irse a meter con esta temperatura que estamos vamos a 34 grados o sea que si está caliente pero que bonito mire el río la vuelta o río Sanzunapán en la vuelta porque el lugar aquí le dicen la vuelta y el río es el río Sanzunapán también me aparecía ahí como que era el río ceniza pero dicen que ese no se pasa por otro lado este es el río Sanzunapán pero que bonito vamos a caminar por aquí miren ahí están los picas de que jalan gente una cora 25 centavos tienen que cobrar o sea que aquí venir aquí está pero fácil de allí por el parque salen los camioncitos estos qué bonito qué bonito y qué tranquilidad se siente la cantidad se quedó a ver qué onda ahí está esa calle esa calle no sé para dónde va no me han dicho para dónde va de aquí vamos a ver aquí está el otro puentecito también aquí está lleno qué bonito miren esa agüita de estar heladita de estar buena y agua limpia este no es río Chucos como me dijo uno un suscriptor ahí mireme es río Chucos no hambre no hay unido estamos en verano pero como nunca se queda bien con todo uno pero lo que a mí me gusta es enseñarles cómo está y cómo es ahora que está seguro y la gente no tiene miedo no tiene miedo de venir aquí estamos en otro El Salvador en un nuevo El Salvador y eso es lo que le andamos mostrando otro me dijo mire las calles están todas feas ahí es un país tercer mundista no me vale verga las calles le dije yo que las calles tengan hoyos como que ya estemos seguros para empezar es un gran avance y por aquí nos vamos a ir despidiendo me dicen que nos vamos a ir a otro lado así que de donde vayamos les vamos a traer más videos así es que Dios me los bendiga y nos vemos en otro video no olvide darle like y no olvide suscribirse si no lo ha hecho no olvide compartir con eso nos ayuda un montón saludos y nos vemos en otro video ¡Suscríbete al canal!